Comenzamos el tercer día también con muchísimo, pero muchísimo calor en un recorrido complejo porque era todo por alta montaña, de los gigantes a San Jeránimo, pasando por el río Yuspe, por unos paisajes y una inmensidad de la naturaleza en donde la montaña protegía a todos los caminantes. Por los caminos de brochero, peregrinación La Brocheriana 2023, tercer día Los Gigantes, San Jerónimo, 35 kilómetros. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Con los primeros rayos de sol, los fieles se predisponen a deselunar para luego emprender el viaje hacia el tercer tramo de la travesía, un trayecto que presenta muchas dificultades ya que es en plena montaña y con mucho calor. El silencio del paisaje hace que los caminantes, jinetes y caballos más que nunca se conviertan en uno solo. La naturaleza envuelve con sus encantos a los peregrinos y las montañas se convierten en protectoras y testigos de la multitudinaria peregrinación de fe que recorre sus rincones. Y la hago sinceramente porque tengo un hijo de corazón y a él le encanta. Entonces yo doy todo por aquí, todo, todo disfruto, todo, todo, todo. O sea, disfruto yo y disfrutan mis compañeros que están en la mesa. Así que espectacular, espectacular. Mucho calor, sí, mucho calor. No, la llevamos bien, la llevamos bien. O sea, la preocupación nuestra siempre es el chico. Porque él es especial pero más inteligente que todos nosotros. Y bueno, la estamos llevando. Ya nos falta un tramito cortito ya y estamos ahí, estamos ahí. Que es lo que hace temblar a uno que tiene corazón, ¿no? Y él está más ansioso que todos nosotros. Es más, ayer le ofrecieron llevar una camioneta, él no quiso saber nada. No, 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 yo a caballo, yo a caballo, yo a caballo. Hola. ¿Te gustan caballos? ¿Cómo se llama el caballo? Con pan pinta. No, pochana. No, pochana. Así que, bueno, y todo lo hacemos por él. Gracias a Dios tengo un grupo bárbaro que me ayuda porque si no solo no podría hacerlo. Así que, pero bueno, la estamos pasando bien, ya estamos terminando. O sea, yo la hice el 2017 con él. Tenía 8 años. Él tenía problemas de convulsiones. Y me decían que no la haga porque era un riesgo. Nada, el curita brocheo nos va a ayudar a nosotros. Y le hice. Con ayuda de mis amigos, ¿no? Porque siempre todo, solo uno no puede. Porque es difícil. Pero, gracias a Dios terminamos de 10 en el 2017. Y este año se dio la posibilidad de vuelta y la hicimos. Y así que acá estamos. Felices, chocho, disfrutando. Me gustaría ser más largo porque esto es una cosa que te renueva el alma. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. El caminar de los peregrinos y el andar de los caballos resuenan en la inmensidad de las sierras. Parece como si caminaran sin rumbo. Pero en realidad, cada uno lleva en sus corazones la brújula que les indica el destino. Poder completar la misión de absoluta entrega que realizó el santo brochero. Siguiendo siempre sus principios de solidaridad y amor por el prójimo. Aspecto que paso a paso se va sintiendo más en la peregrinación. Bueno, yo vengo a la cabalgata ya hace tres años. Con este son tres. Que, bueno, tuve una promesa. La primera, después la hice en agradecimiento. Y ahora nuevamente en agradecimiento y pidiendo por la familia, por mis hijos. Y bueno, vine con mi hija Mayra. Que acá está hoy día. Ella lo hizo caminando. Y bueno, yo vine acá hoy para acompañarla también. Estar juntos cuando llegamos al campamento. Todas esas cosas, ¿viste? Es muy lindo cruzar los cerros a caballo entre las piedras. No, no. Es algo que no se puede explicar mucho con palabras, digamos. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y yo le digo a la gente que, bueno, que tiene su religión hacia el curito brochero. Que lo hagan. Que lo hagan. Que se animen. Que es muy linda. Yo soy muy devoto del curito brochero. Mi familia. Y bueno, uno siempre le pide que le ayude en la familia, en el trabajo, en la salud. Y bueno, cosas muy lindas que nos han pasado con él. Siempre como se lo pido ahora, que cuide mi familia, los amigos. Que esto es lo lindo también que él te lleva. Y nos enseñó a muchos que estamos en la religión y sé que somos devotos de brochero. Él enseñó esto, lo que es la amistad, compartir, cuidarse uno al otro. Así que bueno, le agradecería tanto. Y bueno, como todo criollo, le estrecharía un abrazo que se lo tuviera al frente. Mirá que... Y mirá, se cuentan estas vivencias y estas lindas experiencias. Cuando tenemos así una reunión entre amigos, gracias a Dios, soy un agradecido en la vida. Y a los caballos, que me han llevado a muchos lugares a conocer. A conocer muchos lugares de lo que es nuestra tradición, ¿no es cierto? Y bueno, cuando nos juntamos con los amigos así, a comer un asado, todo eso. Y uno aprovecha ahí, saca las conversaciones. Como los otros chicos también tienen su anhelota para contarlas, ¿no es cierto? Así que... Bueno Beto, como te estaba diciendo recién, vamos a compartir un mate. Sí, buenas noches. Sí, la verdad que un día espectacular y bueno, contento por esto. Muy lindo, ¿no? Esto de la peregración esta, ¿no? La verdad que muchísima gente de todo el país disfrutando, viviendo, sufriendo también lo que es esta peregrinación. Y por qué no también, tú sabes Jerónimo querido, porque es parte del paisaje. Sí, sí, gente de todos lados. Recién estoy recorriendo un poco porque bueno, yo anduve más temprano. Y no había llegado todavía, pero ahora estoy viendo gente de todos lados. La verdad es increíble, ¿no? La fe, todo lo que mueve esto, ¿no? La verdad que Brochero es quien hace todo esto. No hay otra explicación. Exactamente, él es el que hace solamente el poder ahora de esta. Así que muy lindo, como ya he visto. Omar, gracias por recibirnos también, como siempre, acá en San Jerónimo. Es un placer estar acá y disfrutar. Gracias por tu gestión y por tu apoyo a toda esta gente. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre también. Así que bueno, ahora a disfrutar la cena, ¿no? De esta manera finalizamos el tercer día del recorrido en San Jerónimo. Nos despedimos por un ratito nada más porque a las 16 horas vamos a seguir mostrándole todo lo que fue el informe general de lo que hicimos en la peregrinación número 28 de la provincia de Córdoba, la brocheriana.